No vuelvas a buscarme más, por favor ¿Por qué ya no te amo? No me vuelvas a hablar, ya no, nunca más No quiero mirarte jamás ¿Por qué me heriste tanto? Te lastimaste tanto Y me hiciste llorar, llorar, llorar Llorar, llorar ¿Por qué me heriste tanto? Te lastimaste tanto Y me hiciste sufrir, sufrir, sufrir Me hiciste llorar No vuelvas a decirme, amor Que me quieres ¿Por qué ya no, amor? Ya no te quiero No vuelvas a decirme que Volverás Lo siento, no regreses ya Nunca más ¿Por qué me heriste tanto? Te lastimaste tanto Y me hiciste llorar Llorar, llorar Llorar, llorar ¿Por qué me heriste tanto? Te lastimaste tanto Y me hiciste sufrir, sufrir, sufrir Me hiciste llorar ¿Por qué me heriste tanto? ¿Por qué me heriste tanto? Me lastimaste tanto Y me hiciste llorar, llorar, llorar Llorar, llorar ¿Por qué me heriste tanto? Me lastimaste tanto Y me hiciste sufrir, sufrir, sufrir Me hiciste llorar ¿Por qué me heriste tanto? 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 ¿Por qué me heriste tanto?